Se siente tu gloria en este lugar Algo grande va a pasar Se activa lo sobrenatural Se siente tu gloria en este lugar Algo grande va a pasar Se activa lo sobrenatural Amén Ya hué Rafa Elohim Ya hué Rafa Elohim Ya hué Rafa Elohim Se siente tu gloria en este lugar Algo grande va a pasar Se activa lo sobrenatural Ya hué Rafa Elohim Ya hué Rafa Elohim Ya hué Rafa Elohim Ya hué Rafa Elohim ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!